El Gobierno de Córdoba trabajando en toda la provincia. Cosquín. Quedaron inauguradas tres nuevas salas cunas. Coronel Baigorria. Ya funciona la primera sala cuna para atender a los niños de esa localidad. Río Dulce. Luego de las crecidas, el Gobierno tomó medidas de protección hídrica. Villa María. La empresa de gas carbónico Chantore inauguró una nueva planta que abastecerá a las principales empresas de la región. Serrano. Quedó inaugurada una sala cuna, alcanzando las 200 salas en todo el territorio provincial. Tránsito. Ya tiene su Escuela Secundaria Estatal PROA. Un viejo reclamo de los vecinos de la ciudad, que fue concretado con el esfuerzo de la comunidad y el Gobierno de la provincia. Seguimos trabajando para crecer de manera equitativa en cada rincón de la provincia. Córdoba entre todos. Noticiero Regional Cooperativo. Estamos en Canal 50 en la Televisión Cooperativa para Morteros y también para toda la región a través del servicio de televisión abierta y gratuita. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Joaquín. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la edición del día jueves, donde tenemos muchísima información, la verdad, de todo lo que ocurrió aquí en la ciudad de Morteros, también en la zona. Y, obviamente, bueno, vamos a tener deporte porque anoche ganó tiro, entonces la gente está contenta. Exactamente. Luego del gran partido que jugó Tiro Federal anoche en el Estadio Bidete Aldi, donde le ganó con autoridad a Unión de Santa Fe, si bien hubo un susto en el último cuarto, hubo victoria de tiro. Así que esta noche, aprovechando también que en un ratito, al término de Noticiero Regional Cooperativo, tendremos una edición de la habitual, la semanal, de Hablemos de Básquet con Claudio Urquía. Lo vamos a tener a Claudio esta noche aquí en el noticiero para compartir un pequeño espacio con él y que nos cuente, obviamente, algo de lo que se ha vivido anoche y que nos adelante lo que va a ser el programa de Hablemos de Básquet del día de hoy. Tenemos mucha información, tendremos también un móvil en vivo y en directo desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Allí está previsto que comience a las 20, generalmente se suele demorar hasta las 21 horas, el comienzo de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, donde hay algunas novedades, como siempre se presenta el balance, la memoria, se renueva el Consejo de Administración y, bueno, obviamente vamos a estar con esa información, va a estar Marcelo Asís y Marcos Valero desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Antes de pasar a los títulos, te informamos cuál ha sido la máxima del día, 23 grados, la humedad del 55% y el cielo estuvo despejado. Ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a informar la mínima. Exactamente, y ya que estamos le contamos, 9 grados ha sido la temperatura mínima, pero desde el martes, porque el lunes día del trabajador no vamos a estar, ya vamos a destacar la temperatura mínima y después vamos a empezar si heló o no heló, si está helando más que el año pasado, menos, bueno, esas cosas de siempre, esos comentarios que solemos hacer. Bueno, ahora sí arrancamos con los títulos de las noticias de hoy. Bueno, nos vemos. Manifieste que una o dos personas de sexo masculino habrían querido ingresarla cuando se retiraba de un local. Esto viene de hace un año atrás, que nunca se hundió y no lo arreglaron nunca más, quedó así. Consiste en delimitar o delinear los ejes del 2017. Tenemos claramente tres momentos en todas las mesas. Mañana llega ya el jurado de clasificación de hacha, para comenzar con la clasificación de los animales, que van a estar participando a partir del día sábado, que llega el jurado internacional. Y empezamos a comentarles un suceso que ocurrió en el día de ayer en Altos de Chipión. La verdad que es algo a lo cual no estamos acostumbrados ni en morteros ni en la zona. Exactamente. Y habitualmente hay como... A ver, suele haber este tipo de denuncias, de comentarios, de me dijeron que lo vieron, diésel... Pero lo concreto es que en Altos de Chipión, en realidad ayer comenzaron a surgir cerca de las... A la noche, cerca de las 20, 21 horas, empezaron a ver por allí entre los periodistas de la región mensajes que hablaban de un supuesto intento de secuestro en la localidad de Altos de Chipión con la famosa tráfico blanca con vidrios polarizados. ¿Por qué decimos famosa? Porque el término tráfico blanca es algo que generalmente se repite cuando está el comentario de que puede estar pasando esto o lo otro. Hace unas semanas, algo muy parecido habría pasado en la localidad de Ceres. Comentarios, denuncias que luego son difíciles a veces de confirmar. ¿Por qué nos hacemos eco de esto ahora? Porque aparentemente sí hay una denuncia y sí hay versión oficial. Sí hay versión por parte de la policía. Que eso es lo que estábamos esperando. Porque se habló de que esta denuncia, que habría tenido como posible víctima a una niña de Altos de Chipión, que intentaron secuestrarla, pero algunos decían que había denuncia, otros que no. La policía en un momento lo había confirmado, luego lo desmintió, que no tenía más información. Por eso, bueno, fuimos a la fuente. Y por eso es importante hablar en este caso con el comisario Guillermo Ludueña, que tiene información al respecto, que esta mañana habló con FM Radio República y que, bueno, decidimos cortar un fragmento de esa nota para que traiga un poco de luz, un poco de claridad a esta situación. ¿Existió el caso? ¿No existió? ¿Hubo denuncia? No hubo denuncia. Lo concreto es que sí hubo investigaciones, si la policía se ha movilizado, porque más allá, obviamente, que pueda ser un rumor, que luego sea solamente eso, bueno, lo importante es actuar rápidamente. Así es. Si hay una ínfima parte de que eso haya sido cierto, es importante poder actuar. Pero vamos a escucharlo a Ludueña. Así es. Esto decía el comisario. Tomamos conocimiento ayer en la localidad de Chipión, que en las últimas horas de la tarde, pasaditas las 19 horas, se había producido, de acuerdo a la manifestación de una niña menor de edad, un episodio donde manifiesta que una o dos personas de sexo masculino habrían querido ingresarla cuando se retiraba de un local, de un local de un ciber, de un ciber donde ella había permanecido, e intentar ingresarla al interior de un vehículo que escribe como una tránsito blanca. Se le receptó la correspondiente denuncia a su señora madre, se informó, por supuesto, también a la justicia, a la Fiscalía de Introducción a cargo del doctor Acuña, a nuestra superioridad, y también, por supuesto, se informó inmediatamente a otras dependencias policiales para que tuvieran en cuenta, y en caso de ser positiva la ubicación, se procederá a la identificación de la forma más correcta para efectos, por supuesto, las consultas pertinentes de un vehículo que se pudiera establecer de esa característica. Y a partir de ahí, se está trabajando, por supuesto, con las directivas de la Fiscalía de Introducción a cargo del doctor Acuña, llevando a cabo distintas tareas que, digamos, inmediatamente de tomado de conocimiento el hecho, el señor fiscal impartió, así que estamos trabajando con respecto, y puntualmente el personal policial que intervino en su primer momento estuvo y está actualmente también tratando de establecer cualquier testigo presidencial del hecho, cualquier persona que pudiese haber advertido también en la localidad de Chipión como en la localidad de Vecina, un vehículo de esta característica, así que estamos, como le decía, manejándonos con directivas de la Fiscalía que posteriormente, y con la inmediate del caso, van a ser volcadas al sumario de prevención para que, por supuesto, la justicia cuente con todos los elementos que nosotros podamos aportarle. Pedirle, por favor, a la gente que nos está escuchando que si recuerda o ha visto algún vehículo de esas características puntualmente en las días y la víspera, en horarios de la tarde hasta la noche, que por favor se comunique con nosotros y nos lo haga saber para ver si pueden aportar algún detalle que pueda tener en la carrocería o incluso hasta algún detalle de lo que tiene que ver con chapa patente o algo por el estilo, todas cuestiones que nosotros vamos a ir tomando en cuenta e incorporándolos a la causa investigativa. La única denuncia recertada es puntualmente ahí en Alto de Chipión, ayer en hora de la noche, que fue ya cuando la señora mamá de la jovencita se constituye en la dependencia policial y formula la misma. Bueno, es importante destacar que la policía se encuentra trabajando todavía investigando este caso y aquellas personas que hayan visto algo o de última la tráfica, la famosa tráfica blanca, pueden acercarse a la policía para aportar datos. Como decía el comisario inspector zonal, Guillermo Ludueña, si hay una pequeña posibilidad de que esto sea cierto, a ver, no puede y a veces se critica a los efectivos policiales o a quien hace una denuncia o una exposición porque no se le cree. Bueno, a ver, siempre, siempre se debe tomar con cierto recaudo todo lo que dicen y obviamente, o obviamente, si llega alguien a la dependencia policial... En este caso, la mamá de la nena. Claro, o sea, desde ya que sí. Pero, bueno, es algo que se fue repitiendo en algunos lugares. Está trabajando la policía, no hubo novedades en el día de hoy. Hemos, esta nota, se le hacía a los chicos de FM Radio República al comisario Guillermo Ludueña durante la mañana. Bueno, volvimos a hablar con él a la tarde, hablamos con él, estuvimos en contacto, pero sin novedades por el momento. Así que esto, por lo menos, a diferencia de otros hechos, esto fue denunciado por un familiar y estuvo actuando la policía en consecuencia. Vamos a cambiar de tema. Les recordamos en un ratito más, vamos a estar en contacto con Marcelo Asís, que está en la cooperativa de servicios públicos de morteros limitada, porque allí, en minutos más, se va a estar realizando la Asamblea General Ordinaria de Asociados, donde se presentará la memoria y balance del 2016. Se pondrá a consideración esa información y también algunas otras cuestiones que tienen que ver con el orden del día, de las cuales vamos a hablar en un ratito. La asamblea estaba prevista, está prevista para las 20 horas, siempre hay un tiempo de tolerancia, se estima ya que cerca de las 21 horas ya pueda comenzar. Vamos a ver si podemos contar con la palabra del actual presidente de la cooperativa o algún consejero para que nos vaya adelantando algunas de las cuestiones de las que se van a hablar en el día de hoy. Eso en un ratito más. Ahora le vamos a presentar una nota que nos quedó del día de ayer con Víctor Blenchino, presidente de la comuna de San Pedro. Este año la comuna cumple 50 años. Hablamos con él que nos cuentan los preparativos, en realidad que está haciendo la comuna para este festejo. Y también acerca de la inauguración del Jardín de Infantes que están esperando la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, Esquiareti. En espera, estamos esperando. Nosotros, realmente yo, nuestra espera sería que esté presente el señor gobernador. Y así como un extraoficial, lo digo, pero bueno, tiene que inaugurar también un aula, creo, en Brinkman. Así que yo creo que están armando un poquito la agenda de parte del gobernador y del ministro Graovac para venir a hacer la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes María Guasalotti de Cerri, que eso es lo que nosotros tenemos. Y después, como primicia, vamos a tener que ya empezamos a trabajar. Te lo digo, que ya tenemos reuniones, por otro lado, con los descendientes de los primeros creadores, fundadores, no sé cómo decirte, o los que le pusieron el empeño y el gran trabajo de poder tener lo que tenemos acá atrás, que es la comuna de Colonia de San Pedro. La comuna de Colonia de San Pedro se creó el 11 de agosto de 1967, ¿no es cierto?, por un grupo de vecinos, convocados por el padre José María Gómez, que es el que lleva el nombre de la plaza, un salesiano, que al llegar a nuestra comunidad como capellán de la capilla que había justamente tomado la capellanía Colonia Viñón, que anteriormente estaba atendida por el padre de la ciudad de Mortero, el padre Utrera, se encontró con un pueblo completamente devastado, completamente abandonado, con una capilla, una iglesia, realmente súpermente, totalmente en mal estado y realmente los vecinos sin el aporte provincial, no podían hacer nada, por más que ellos ponían todo el aporte que ellos querían, pero no podían hacer para poder llegar a tener lo que es hoy Colonia de San Pedro. Bueno, un grupo de personas como fue la familia Comba, don Néstor Luis Comba, Carlitos Viano, ¿cierto?, el Chuchi Cravero, la familia Marante, que realmente con este empeño que tenían de trabajo ellos realmente, se pusieron y formaron la comisión vecinal y de ahí funcionó como comisión vecinal el 25 año y después por orden de la provincia fue comuna de Colonia San Pedro, o sea, esto comuna pasó a ser, que es el día de hoy. Entonces este año vamos a estar festejando el cincuentenario. Así que va a ser el 6 de agosto, va a ser un almuerzo, hasta ahora tenemos programado así, así que ya tenemos, estamos con todos los últimos detalles si Dios quiere y dentro de una semana tenemos nuevamente reunión para ver detalles, ¿o cierto?, para, no voy a decirlo porque van a ser sorpresas, ¿o cierto?, pero va a ser una fiesta muy linda si Dios quiere. Y obviamente en los próximos días, semanas, vamos a tener más información acerca de estos dos eventos, en realidad, que están planificados en Colonia San Pedro. Y con toda la expectativa de contar con la presencia del gobernador Schiaretti, vamos a ver si llega y si es en horario de noticiero, ojalá podamos tener algo en vivo, ya que a través de la tecnología y ya lo habíamos hecho en su momento, estamos en contacto a través, como decíamos, de la fibra óptica con la Colonia San Pedro, así que es cuestión de instalar y conectar. Esas son las bondades que tiene esta tecnología sin pérdida de calidad, bueno, lo ha visto la gente en las transmisiones que hemos realizado desde Río Tercero, así que, bueno, ojalá que podamos hacer la segunda salida en vivo y en directo desde Colonia San Pedro con la presencia nada más y nada menos que del gobernador de la provincia de Córdoba. Ahora nos vamos a la primera pausa y, bueno, en el próximo bloque vamos a tener una salida en vivo desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros porque se realiza la Asamblea General Ordinaria. Ya venimos. Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar en Provial usted podrá realizar su inspección vehicular ITV de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro evite multas inspección técnica vehicular adherido al plan nacional de seguridad vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562 403430 o en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita eso es Centro Asistencial Estar en sanatorios laboratorios centros de imágenes farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero eso es Centro Asistencial Centro Asistencial Medicina Privada con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance En Morteros Encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar Socios Seguros El Sistema de Salud del 9 y Sancor Seguros Seguro de Salud de alta complejidad con 88 intervenciones quirúrgicas transplantes y descuentos en farmacias del 50% para todos los socios de nuestro club sin límites de edad consultas consultas en Secretaría de lunes a viernes de 18 a 20 o al teléfono 573955 Nuestro club siempre te cuida y te protege Socios Seguros de 9 de julio de Morteros con el aval de Sancor Seguros el nuevo plan de beneficios para nuestros asociados Educarte te permite pensar Pensar te permite ser libre Y ser libre te permite elegir Gracias a la escuela pude hacer grandes amigos compartir y trabajar en equipo Me dio la posibilidad de dedicarme a lo que a mí me gusta y terminar una carrera a nivel terciario A mí la escuela me enseñó la responsabilidad que hoy en día es fundamental para poder ser un deportista profesional En el colegio aprendí a valorar el esfuerzo que mis padres han hecho para seguir con este negocio por eso es que decidí seguir con esta tienda que este año cumple 100 años Estudiar me ayudó mucho me abrió la cabeza para hacer una aplicación móvil comercial para morteros y la zona Finalizar mis estudios me ha permitido conseguir una excelente oportunidad laboral en el empleo que hoy tengo y la posibilidad de seguir creciendo día a día Cuando estaba cursando los últimos años del secundario me di cuenta de lo importante que era la educación Por eso decidí continuar con mi formación para poder formar a otros y así que tengan la misma posibilidad que tuve yo Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida Estudiar para poder elegir Mesa Socioeducativa Morteros Municipalidad de Morteros Trabajando juntos por la educación primero primero Mesa Socioeducativa Morteros Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo y ahora sí estamos en vivo y en directo con Marcelo Asís que se encuentra en la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Hola Marcelo muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches Así es aquí desde la Cooperativa de Servicios Públicos donde se estará concretando la Asamblea General Ordinaria de Delegados en minutos nada más estará dando comienzo están llegando consejeros delegados para formar parte de lo que será esta asamblea donde se estará presentando la memoria del balance pero si les parece tenemos una información policial de último momento Sí así es un tema muy interesante nos llegaban informaciones que había un operativo de la FPA aquí en la ciudad de Morteros y que aparentemente tuvo resultados resultados importantes no sé si podemos hablar de eso Exactamente el operativo se concretó en horas de la tarde fue fue concretado este operativo por la Fuerza Policial Antivarcotráfico perdón con la colaboración externa de efectivos policiales aquí de nuestra comisaría hemos intentado dialogar con distintos efectivos jerárquicos de lo que corresponde a la departamental San Justo finalmente hemos podido comunicarnos con el fiscal doctor Alberione del fuero antidrogas de San Francisco que nos ha confirmado la detención de un policía de nuestra ciudad el operativo se concretó en una propiedad que está ubicada en barrio Malvinas este policía que prestaba servicios aquí en nuestra localidad se encuentra detenido por el delito de encubrimiento agravado estaría vinculado a una causa de drogas esto es confirmación oficial desde San Francisco por parte del fiscal doctor Bernardo Alberione efectivo obviamente que no podemos dar la identidad en estos momentos sino en el transcurso de las horas seguramente mañana podrá ser ya oficial como así también no ha brindado demasiados detalles en cuanto al secuestro si tenemos información y mucha extra oficial pero lo que se puede decir por el momento es que este efectivo se encuentra detenido ahora si en la penitenciaría de San Francisco repito por el delito de encubrimiento agravado estaría vinculado a una causa de drogas es información oficial seguramente mañana se podrá extender o ampliar la información respecto a este procedimiento en el que si estuvimos en el lugar registrando imágenes nos acercaban información vecinos y por eso mismo nos acercamos hasta el barrio de esta propiedad si hubo secuestros de distintos elementos obviamente es extraoficial repito lo único si que se puede informar por este momento que este efectivo policial prestaba servicios aquí en nuestra ciudad estaría vinculado a una causa de drogas narcotráfico por lo que nos informó el fiscal Alberione de antidrogas de San Francisco y esperemos mañana que se pueda ampliar la información hay mucho hermetismo también en esta causa donde está implicado un efectivo policial bien Marcelo bueno si bien obviamente toda la información es extraoficial por allí llama la atención que generalmente este tipo de operativos son por venta por comercialización en este caso sería puntualmente por encubrimiento agravado obviamente luego con la investigación y con los elementos que han sido allanados puede ir cambiando pero en este caso sería por encubrimiento agravado no sería puntualmente en un principio insisto y repito por comercialización exactamente obviamente restan las tareas investigativas por parte de la Fiscalía Antidroga pero es la información oficial pudimos comunicarnos no hace mucho tiempo con el fiscal que nos brindó escasa información pero es lo único que se puede comunicar por el momento bien ese efectivo policial presta servicios o estaría prestando servicios en morteros la información que tenemos es que prestaba servicios en nuestra ciudad prestaba servicios en nuestra ciudad estuvo mucho tiempo aquí en en morteros bueno bueno la verdad que una información este delicada para la fuerza policial así que vamos a esperar y como seguramente generalmente son muy susceptibles para dar información oficial desde la FPA lo cual es lo correcto en este caso se van a tomar bien los recaudos para dar ya la información oficial con nombre y apellido obviamente no están circulando por el momento de manera oficial el nombre Marcelo en un ratito te parece volvemos allí a la cooperativa de servicios públicos pero en este caso ya nos metemos en el marco en el contexto de la asamblea hicimos este contacto y cambiamos un poquito de tema porque nos parecía importante ya que vos tuviste el contacto esta tarde y ustedes con Marcos hicieron las imágenes en un ratito Marcelo te parece si hablamos y nos metemos de lleno con la asamblea de la cooperativa perfecto muy bien información que seguramente será ampliada en los próximos ahora cambiamos de tema y nos vamos a un reclamo que hizo un vecino acerca del estado de las calles en especial en este caso de la calle Ayacucho que en abril del año pasado cuando estuvo la inundación aquí en la ciudad de Morteros ya se hundió la calle y también pasan muchísimos camiones por esa zona lo cual dificulta el tránsito normal en esa zona Jorge Castelli llamó a los medios de comunicación para hacer este reclamo para obviamente buscar encontrar en realidad alguna solución esto es lo que nos decía un año que llovió no me acuerdo cuánto se hundió así nunca más le dieron una solución si no antes como estaba el ripio lo habían hecho estaba el ripio no había ese problema esto viene de hace un año atrás que nunca se hundió y no lo arreglaron nunca más quedó así el año pasado que llovió que no me acuerdo cuánto en el mes de marzo abril empezó este problema y nunca le dieron una solución y la gente que viene todo que viene bicicleta ahora le bajó un poco el agua porque cuando llueve mucho no está humed así sin eso ustedes lo que notamos es que está más baja la calle porque se hundió se hundió porque acá pasan todos los camiones todos los camiones que van a la como está abierto esta calle pasan todos por acá porque las otras calles tapan no continúan entonces van y vienen por esta calle y bueno pasan los camiones pasan inclusive pasan camiones de la leche que no sé a dónde van no ha venido ningún funcionario municipal por el momento nunca vi nada lo único que vi al otro cuatro días vino la máquina pasaron la máquina pero viste esa máquina motolibrador no sé cómo se llama esa no le da ninguna solución qué solución le va a dar si acá no tiran no sé arena tierra no sé tiene que levantar esto ojalá que haya una solución pronta ojalá lo vean ustedes y al menos venga alguna vez si le dan una solución porque si uno te digo acá hay gente que hizo reclamos los de aquella cuadra que son viste que pasan más le dicen sí sí vamos vamos y nos viene entonces bueno habrá que hablar a la televisión a la radio que vengan a ver eso al menos así puede ser que nos den una solución muy bien uno de los reclamos que en este caso un vecino de nuestra ciudad televidente de canal 50 ha realizado los invitamos a los vecinos para contarnos qué inconvenientes hay siempre que uno pueda mostrar la situación siempre y cuando se ayude a resolver el problema aquí estamos 3562-6192-16 es el teléfono de nuestra producción para allí nos pueden dejar el mensaje para contarnos lo que pasa en cada uno de los barrios de nuestra ciudad nos vamos a la segunda pausa quédense con nosotros que ya seguimos con más información ya veremos y ya voy a salir esta noche buscando atrás la segunda pausa la segunda pausa Todos los días es esta noche, y todos los días. Y hoy va a salir esta noche, y la recalcó. Este año crece, es más y suma más. ¡Novecientos cuarenta y un premios! ¡Diecisiete millones de pesos! ¡Líder en dinero en efectivo! ¡Premio mayor tres millones! ¡Optenga su adhesión! ¡Adhiérase ya! ¡Y gane! ¡Consulte a promotores autorizados o al teléfono! ¡Cero tres cinco seis dos cuarenta cuarenta y cuatro cincuenta y cinco! ¡Y haga realidad sus sueños! ¡Sueños, sueños! ¡Sueños celeste de Mutual! ¡Nueve de julio de Porteros! Remise es el Topo. Servicio de atención las veinticuatro horas, unidades seguras y confortables. Menos espera y precio justo. Pedí tu móvil al cuarenta cuarenta noventa, cuarenta cuarenta y tres cero cero, o cuatro veintinueve cien. Whatsapp, quince cuarenta y cinco noventa y tres noventa y tres. Y no te olvides de darle Me Gusta a nuestro Facebook y de bajarte la aplicación desde la tienda Play Store. Remise es el Topo. ¡Estamos ahí! Porque ellos fueron quienes nos educaron con amor. Nos mostraron el camino para ser personas honestas y con valores. Bajaron nuestra fiebre y nos cuidaron cuando teníamos alguna dolencia. También estuvieron a nuestro lado para celebrar nuestros triunfos. Hoy es el turno de darles a ellos una calidad de vida responsable. En Residencia La Matilde, contamos con un staff de profesionales especializado para cada abuelo. Cuidadoras, médicos, enfermeras, kinesiólogos, fonaudiólogos, psicólogos, peluquera, manicura y pedicura, labor terapista, nutricionista y profesor de educación física y recreación. Visitanos en nuestra única dirección, sobre calle Padre Jorge Isaac 743, en Brinkman. Recordá, los abuelos necesitan que les brindemos los mejores cuidados. Viajar y felicidad. Y con Turismo Morteros, sabes que elegís seguridad y la garantía de un viaje placentero. El trece de mayo vamos a Rosario y Victoria. Navegaremos el río en Catamarán. Haremos City Tour, Casino y Centro Histórico. Y las mini vacaciones continúan. El dieciséis de junio viajamos a Mendoza y anticipamos el invierno en una de las ciudades más bellas de la Argentina. Disfruta la vida. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Boulevard Yrigoyen 1321. Morteros. 03562-422-470. 03564-1556-9048. Viaja seguro. Viaja feliz con Turismo Morteros. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional. Y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. Compras a través de internet. Financiación hasta 24 cuotas. Promociones especiales todo el año. Acceso a tu resumen por mail. Pago mínimo. Abono. Mediante débito automático en tu cuenta. Y en nuestra sede, sin costo de emisión ni renovación. Con el respaldo y la atención de siempre. Conocé los beneficios en Italia 617. O llamanos al 03562-4042-76 o 4042-78. Mutual San Jorge y Milmar. Siempre cerca suyo. Abrimos el tercer bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Y ya nos metemos en lo que va a ocurrir este fin de semana en la Ciudad de Morteros. Se va a realizar en la Sociedad Rural la Feria de Lechería de las Américas. Hablamos con una de las organizadoras, Luz Laina, que nos cuenta la agenda que tienen programada para este fin de semana aquí en la Ciudad de Morteros. Preparando todo para mañana recibir, bueno, los animales ya están en el predio. Mañana llega ya el jurado de clasificación, de hacha, para comenzar con la clasificación de los animales que van a estar participando a partir del día sábado. Que llega el jurado internacional, Jaume Cerrabazas, un jurado de España. Así ya comienza la admisión de los animales para la jura. El día sábado es la parte más fuerte en cuanto a la participación de los animales, de la jura y demás que comienza. El día domingo 30 ya tenemos más movimiento en cuanto a que está el campeonato de destrezas de la Asociación Córdoba Cultura a partir del mediodía. Aquí en la parte exterior en el predio. Y dentro del salón se va a estar realizando la jura y la elección de la campeona hablando argentina. La parte de la jura siempre se hizo adentro y en este caso va a ser más temprano por el tema del frío para a continuación poder presentar el espectáculo. El día domingo está prevista la actuación de Moria Kazán a partir de las 19 horas en el salón de la lechería. El espectáculo de destrezas que es al aire libre afuera es sin costo. El espectáculo de Moria Kazán tiene un costo de 100 pesos y a continuación apenas termina la elección de la mejor vaca del país. Ya se van a disponer las sillas para el espectáculo de Moria Kazán dentro del salón. Moria Kazán va a estar presentando un espectáculo único así subunipersonal tipo stand-up. Sus monólogos siempre divertidos y ocurrentes como es la número uno del espectáculo. Para el día lunes a partir de las 10 de la mañana ya se va a estar realizando la jineteada, el espectáculo de jineteada y folclore. Va a ser en la parte exterior de acá del predio. Van a estar dispuestos también stands de artesanos y distintos puestos para que la gente pueda venir a disfrutar de la jornada en familia, recorrer. Y a continuación de la jineteada y la doma a partir de las 17 horas está previsto el espectáculo de Salta Cantan Morteros que van a estar juntas las voces de Orán con los diableros de Orán. Y ese espectáculo también se va a brindar dentro del salón de la lechería, también por el tema del frío. Así apenas termina la jineteada la gente se puede quedar a disfrutar del show artístico. Para el día lunes primero de mayo, también conmemorando el Día del Trabajador, tiene un costo de 150 pesos para toda la jornada a partir de las 10 de la mañana. Hay un servicio de bufet bastante importante con muchas variedades, desde empanadas, tortasadas, choripán, va a haber locro por supuesto para el Día del Trabajador, asado, así que bien variado y surtido para que la gente pueda venir a pasar el día, almorzar acá y quedarse para disfrutar de todos los espectáculos previstos. Los esperamos, invitamos a toda la familia que venga a disfrutar sábado, domingo y lunes para compartir varios espectáculos diferentes y bueno, una jornada familiar. Vamos a hablar de básquet porque hubo básquet en Morteros, hubo básquet en la Televisión Cooperativa y lo tenemos también nosotros aquí esta noche. ¿Cómo estás Claudio? Muy buenas noches. El gusto de siempre, Joaquín a los televidentes, básquet del bueno. Claro que sí. Hubo un gran partido anoche. ¿Qué partido, eh? Partidazo, un juego muy particular de rachas, donde Tiro había sacado una ventaja importante, donde parecía que iba sentenciando la historia en aquel 63 a 45, cuando Tiro sacó 18. En el tercer cuarto, y dicho, ese cuarto lo termina perdiendo Tiro 32 por 25. Lo termina Gando Unión, que se vino a falta de 4 minutos, el equipo Tatengue sacó una diferencia de 6 puntos, 79 por 73 y Tiro mete un parcial de 15-2 como para quedarse con la victoria y de esta manera prolongar la serie. Entrenó hace un ratito el equipo de Beltramo, hablando de Unión de Santa Fe, pidió cancha 5 y media de la tarde. En estos momentos está haciendo Tiro, en un rato va a estar el Bebo, Mariano Ceruti, aquí en el piso de la Televisión Cooperativa, para compartir este momento del programa, o el momento del programa de Hablemos de Básquetbol. Llega mañana Maxi Martín. Tiro tendrá plantillo completo, no va a estar Allende, el base no se recuperó, Tiro tampoco vio partido anoche y veremos si Tiro puede desplegar el gran juego que hizo anoche. Descollante, otro de Emiliano Correa. Estrac, que allí lo vemos, jugó los 40 minutos ante la ausencia de Maxi Martín. Tiro tuvo que doblegar en las fichas, esencialmente en los mayores, más minutos, pero mañana tendrá plantillo completo. Tiro con la obligación de ganar a partir de las 21.30, para de esa manera llegar a un quinto partido, así será el lunes en la capital Santa Fe. Superó Tiro lo de los dos años anteriores, hablando de cantidad de victorias. Perdió San Isidro, el otro equipo de nuestra zona, había ganado un juego en condición de visitante, pero perdió local y quedó un juego de quedar, o está un juego de quedar eliminado, los 5 libres en la resolución del juego, cuando allí vemos a Emiliano Correa, 38 de valoración. ¿Qué es la valoración? Qué jugadorazo. Difícilmente lo veamos en el TNA. Creo que lo de Correa fue una decisión personal muy importante, porque en la previa temporada tenía ofertas de la A, como argentino de Junín, sabiendo que no iba a ser titular en la A, iba a venir de atrás con pocos minutos, decidió tener esto, 40 minutos anoche, 31 puntos, una valoración impresionante para el hombre de Reconquista, que es una de las piezas claves, indudablemente, de tiro. Uno dice, se hace el scouting, y claro que se hace el scouting, el scouting es espiar al rival, buscar las cosas débiles del rival, pero Correa siempre se la hace ingenia como para hacer punto alto en BH y tiro. Uno, dos, arriba Unión, y mañana por la televisión cooperativa el cuarto punto. Bien, mañana tendremos doble transmisión. Doble. Nuevamente, hacen todo para complicarnos la existencia, pero... Sobre todo los chicos de la parte técnica, ¿no? Sobre todo, a ver, ¿qué es hacer dos transmisiones al mismo tiempo? No, casi nada. Casi nada, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Tres cámaras en un lado, tres cámaras en el otro, doble transmisión por fibra óptica, un director de cámaras en un lado, el otro director de cámaras en otro lado. Bueno, está hablando del profesionalismo de los chicos también. Claro que sí, por supuesto que sí. La verdad que... Estamos hablando de un equipo de alto nivel. De altísimo nivel. Para alta exigencia. Muy bien. Muy bien, Claudio. ¿Cómo te tienen? ¿Cómo se nota aquí? No, pero es la realidad. Aquello que hace mucho que estamos en los medios, que también lo saben, Belén, los chicos. Montar una transmisión en vivo es complicada. Y era impensado. Y era impensado hace un tiempo que podíamos estar haciendo esto. Sí, bueno, yo lo dije en la encierra de primera transmisión. Aquello que luchamos tantos años como para que desde el interior, el interior se le dé lugar. Bueno, hoy de Federación de Corte están contentísimos con el trabajo en la televisión cooperativa. La misma gente de la cooperativa Río Tercero no tiene más que... Claro que sí. Halagos para ellos, los que están atrás. Nosotros tan solo nos sentamos acá, nos cablean y hablamos un rato. Bueno, entonces para mañana tenemos partido de Tiro Federal y Deportivo Mortero frente a Unión. Vamos a estar en el canal 600. Para aquellos que quieran ver el partido de tiro, lo pueden ver con los relatos de Luciano Serafín. Luciano Serafín, quien relató el partido de 9 en aquella doble transmisión, que también nos complicaron la existencia, pero lo sacamos adelante. Va a estar Luciano Serafín, va a estar Juan Carrera, también acompañándolo en el comienzo, en el arranque de la transmisión. Un equipo de peso, diríamos, ¿no? Un equipo de mucho peso, exactamente. Lo bueno es que el HD es una pantalla ancha y pueden entrar las dos. Y en el canal 601, en el 50, en el habitual, y en la señal número 2 de Cóptel, Claudio Urquía, Pablo Lortinazzi, desde Asociación Deportiva 9 de Julio, que también, a ver, puede ser el último partido. Sí. Todos queremos que no lo sea. Yo creo que a los que les gusta el básquetbol, el séptimo partido tiene una adrenalina especial. Yo recuerdo uno de tiro con Estudiantes Recuartos. Creo que fue el único que se llevó al séptimo partido. De hecho, se define en la última pelota. Siete partidos se definió en la última pelota. Triple de Matías Pérez. Bonini, jugador de Estudiantes Recuartos, no pudo convertir. Y tiro en aquel equipo que dirigía a Walter Lávez, consiguió aquel ascenso. Después, terminó descendiendo lo que era la recordada Liga B, no el torneo federal. Nueve entrenando por estos momentos. Espera por Leo Conti. Y probará. Estuvo haciéndose algunos tratamientos en Rafaela. El desgarro de 5 milímetros. Necesita, nueve, recobrar su identidad. Estuvo poco tiempo en juego. Lo estaremos analizando en un ratito en Hablemos de Básquetbol. En aquella diferencia importante. Fue diferencia importante, pero suma un punto. Es decir, para que el Nuevo de Río Tercero, Luchino y compañía, estén entre dos arriba y venir a buscar el ascenso, el título y el ascenso. Se cumplen 10 años del ascenso del Nuevo de Río Tercero por estos días. En aquella semifinal, el Nuevo de Río Tercero había ganado un equipo en la Asociación de Básquet y Morteros. Le ganó 2-1 a Porteña Asociación Cultural y Deportiva. Bien. Es una linda historia para dar la vuelta. Tenemos muchísimos años después. ¿Sabe que una de las piezas claves de aquel equipo hoy es Utilero? En Nuevo de Río Tercero. Una de las piezas claves de aquel equipo hace 10 años. En aquel momento le tocó ganar. Y hoy es Utilero del equipo que está jugando las finales. Bien. Pasan los años y... No digo que esta comunidad de Río Tercero, que todos tienen relación directa con el club. Los propios jugadores también. Altamirano, Luchino, Rosales. Todos tienen alguna relación directa con el club. Claudio, mañana ojalá que no sea el día. Ojalá que no sea el día, que sea en el séptimo partido. Y ojalá que sea para la gente de Morteros. Eso lo decimos ahora, mañana, cuando compartimos la transmisión con la gente de Río Tercero. No, lo digo, corre por mi cuenta. No soy el especialista en básquet, así que te desligo de eso. Ojalá que este ascenso se lo lleve finalmente nueve. Y este trofeo también. Porque este es el trofeo que va a entregar la televisión cooperativa. Tanto la de Morteros como la de Río Tercero. Van a estar entregando el premio al trabajo en equipo y esfuerzo cooperativo. Va a ser entregado al equipo ganador por los dirigentes, por las personas que llevaron adelante este hermoso y maravilloso desafío que fue transmitir estos partidos desde Río Tercero para la gente de Morteros y desde Morteros para la gente de Río Tercero. Insistimos, corre por cuenta mía. Ojalá que lo entreguemos el séptimo y se lo vemos al capital nueve. Si yo tuviera que elegir, veo que se está eligiendo el MVP. Si vota la gente, vota los periodistas, vota todo el mundo. Yo se entregaría al equipo de la televisión cooperativa. El amplio ganador de estos play-offs. La verdad que sí. Lo vamos a convertir en asado. Ah, bien. ¿Qué te parece? Bien, entonces entrega el trofeo tranquilo. Exactamente. Entregamos el trofeo y nos quedamos con el asado. Claudio, en un ratito, Mariano Bebo Ceruti. No se lo pierdan. ¿Lo van a pasar al video? Seguro el productor del programa dice que va todo al aire. ¿Están autorizados? Por el propio jugador. Esto habla que el jugador no está bien, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. En un ratito, un programa imperdible con Bebo Ceruti, con una perlita audiovisual maravillosa. En realidad son dos. Ah, son dos. Han trabajado muchísimo los chicos hoy. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tengo la pauta lejos. Vamos a las quinielas. Belén, contanos cuáles han sido los números de la suerte. Claudio, en un ratito, hablemos de básquet. Gracias. Estos han sido los números del sorteo correspondiente al día de hoy, jueves 27 de abril. Primer sorteo nacional a cabeza, 3.875. Provincia de Buenos Aires, 3.293. Y Lotería de Córdoba, 1.473. En el sorteo matutino, nacional a cabeza, 3.212. Provincia de Buenos Aires, 8.949. Y Lotería de Córdoba, 3.881. Sorteo Vespertino, nacional a cabeza, 3.395. Provincia de Buenos Aires, 2.183. Y Lotería de Córdoba, 1.453. Bueno, nomás quiero decirle que espero que no me dejen afuera del asado nomás a los chicos. Pero nada más que eso. Bueno, ahora... Ah, y postres. Belén lleva el postre y menú hace el asado. Y menú hace el asado, totalmente. No somos un equipo de primera. Equipo cooperativo, aparte. Claro, tal cual. Bueno, completísima la información de básquet. Nos vamos a la última pausa. Ya venimos con más información. Era un día totalmente gris, mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba. Ah, doida, está me beijando a horas. Dice que si forcen, yo no quiero vivir más, no. Me dice Dios, ¿qué es que yo hago ahora? Si me olhando de ese jeito, ella me tiene en la mano. Mi hijo aguenta. ¿Quién mandó você gustar? Dessa mujer te fazes. Complicado y aturdido. Así me levanté. Fue algo que contaba. Un día de suerte. Cuando anoche me... Queremos regalar. Cumplimos 100 años. Y regalando es la forma en que queremos festejar. 100 regalos en 10 meses. 10 premios por mes. Y un fabuloso premio número 100. Preparate. Que nuestro aniversario dura desde enero hasta octubre. Y hay descuentos todo el año. Vení a la confianza. Participás con todas tus compras. Simplemente llenas un cupón y llamás a la suerte para que te acompañe. Somos la confianza. La confianza. La tienda de morteros. Entre todos seguimos haciendo una ciudad inclusiva. El gobierno de la ciudad trabaja para que más gente acceda a su vivienda. El sistema Habitar lleva entregadas 12 casas y más gente se sigue sumando. Y con el programa Mejor Vivir cumplieron el sueño de la casa propia 25 familias. Juntos, el gobierno y los vecinos de Brickman hacemos una ciudad mejor para todos. Gobierno de la ciudad de Brickman. Nacimos en 1959 y le dimos luz a una ciudad en crecimiento. Más de medio siglo después seguimos trabajando para darte los mejores servicios. En tu casa, en la calle, en la ciudad o en zona rural. Electricidad, Banco de Sangre, Agua Putable, Servicios Sociales, Internet, Telefonía, Televisión. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Más servicios. ¡Oh, Daya! Me trajiste la perrita. ¿Cómo estás, Popo? Te traje la Lola. ¿Sabías que esta raza cuando se asusta se achica? ¿Ah, sí? Sí. Sí, Popo, ¿ya salió la gran promoción? Sí, ya salió. Este año es de otro planeta. Tres departamentos, diez autos, cero kilómetro y trece millones en efectivo. ¡Popo! ¡Lalala! ¡Va, va! Te dije que se achicaban cuando se asustaban. ¡Es de otro planeta! La gran promoción Tiro Federal Morteros. Asociate y ganá. Salen todos los premios. Salen todos los premios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡LACTEAR! ¡El mejor queso argentino! ¡LACTEAR! ¡El mejor queso argentino! ¡LACTEAR! ¡El mejor queso argentino! ¡Muy buenas noches! En líneas generales estuvo trabajando fuertemente en todas las áreas durante el año pasado. ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí. Cumplimentamos un año más. Un nuevo balance a presentar ante los delegados. El año 2016 fue un año bastante particular en el cual se ha hecho una inversión importante en todas las áreas, en el área eléctrica, en el área de telecomunicaciones sobre todo, optimizando todos los recursos disponibles para hacer más efectiva toda esa área, en agua potable, en los servicios sociales, específicamente el banco de sangre y servicio de cepelio. La verdad que sí, que estamos muy conformes con todo lo hecho, muy satisfechos, se han cumplido todos los objetivos propuestos. Este año en particular, como vos lo mencionabas recién, se va a desarrollar algo nuevo que se le va a presentar a los delegados y a través de nuestro canal a toda la comunidad que es el balance social. El balance social en sí es un poco ver el desarrollo de la actividad social que realiza la cooperativa en toda la comunidad. No tanto así como las actividades que lo que manifiesta el balance común como institución, sino la parte social que lleva adelante la cooperativa. Eso es muy importante y bueno, hoy se va a dar a conocer para que todos sepan realmente lo que se hace con respecto a eso. ¿Conforme con la asistencia de delegados? Sí, la verdad que sí. Los delegados siempre de una forma u otra nos apoyan, están con nosotros en cada paso, en cada reunión informativa, en cada decisión que tenga que tomar la cooperativa y es muy importante porque es parte de este sistema. Entonces sí, que nos apoyen y que se junten, pero la gran mayoría de ellos para nosotros muy satisfactorios. ¿Habrá una renovación parcial del Consejo de Administración? Sí, esta noche tenemos renovación de tres consejeros titulares, tres consejeros suplentes y los dos síndicos. Los titulares son Frans, Tejero y D'Angelo y los que se renuevan por el término de tres años, o sea, se eligen nuevos consejeros titulares por el término de tres años, por terminación de mandato ellos. Sola, Tibaldo y Macías, que son consejeros suplentes por el término de un año, por terminación de mandato. Y el síndico titular y el síndico suplente, Serafín y Clemente, por el término de dos años. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, desde aquí ya está todo listo para dar comienzo a lo que será aquí la Asamblea General Ordinaria de Delegados. Dejame agregarte algo, Joaquín, más allá de lo que estará pasando esta noche. Antes brindábamos información y nos está llegando mucha, mucha, mucha información respecto a la información policial que brindábamos. Nosotros dijimos que este efectivo policial prestaba servicios aquí en Morteros. Sí, prestaba servicios aquí en Morteros, pero fue detenido en Chipión, donde presta actualmente servicios. Sí, aquí en el domicilio no se encontraba nadie. Por eso debieron forzar lo que es la vivienda donde ingresaron los efectivos de la Fuerza Policial Antirarcotráfico. Si bien no tenemos mayores detalles de lo que se ha secuestrado, es para ser claros en cuanto a la información. Prestaba servicios aquí, pero fue detenido en la localidad de Chipión. Y lo que tiene que ver con la asamblea que estará comenzando aquí en minutos nada más, seguramente en el día de mañana tendremos el balance de lo que nos pueda también informar, comunicar el presidente del Consejo de Administración, como así también en cuanto a la elección. Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo. Ahora ya va a estar comenzando la asamblea, así que, como bien decías, mañana tendremos toda la información. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bien, y también, disculpame, Belén, complementando un poquito la información de este tema policial, que debemos tomarlo también, es un tema bastante delicado, un efectivo policial que ha sido detenido por encubrimiento agravado. Esto tenía que ver con un operativo de la FPA. Ahora prestaba servicios en la ciudad de Morteros y ahora estaba prestando servicios en otra localidad. Y allí fue detenido y como tenía domicilio aquí en la ciudad de Morteros, por eso se trabajó el FPA aquí. Así que está muy buena la aclaración. Y también para complementar un poquito la noticia, esperamos, como decíamos recién, que llegue la información policial, la información oficial a través del parte de prensa de FPA, que siempre llega. A veces un día tarde, dos días tardes, pero siempre informan todos y cada uno de los procedimientos que realizan. Bueno, ahora, antes de irnos, nos vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Vamos a ver. Muy bien, así estuvo, hemos tenido la jornada de hoy. La mínima ha sido de 10 grados, 9, 10 grados por allí estuvo. La máxima de 23. ¿Y qué nos espera el tiempo para los próximos días? Mañana viernes el cielo estará despejado. La mínima de 10 y una máxima de 24 grados. Y para el día sábado continúan las buenas condiciones climáticas. El cielo despejado, la mínima de 12 y una máxima de 25 grados. Nos despedimos. Mañana tenemos 10 entradas para regalar para la carrera de motocross que se va a desarrollar el día lunes. Hasta ahora con inmejorables condiciones meteorológicas. Así que la tercera es la vencida. Así que mañana encendidos aquí en la televisión cooperativa. Tenemos muchísimo para mostrar. Noticiero. Luego seguimos aquí en Canal 50 con el partido de 9 en el 601. O en la señal número 2 en Televisión por Aire en el 50. Y si pone el 600 va a poder ver el partido de tiro federal frente a Unión a partir de las 21 a 30 horas. Juanca Herrera va a estar allí haciendo la apertura. Luego Luciano Serafín estará en los relatos. En el 9 como siempre. Por supuesto estaremos allí haciendo la apertura. Y estará Claudio Urquía y Pablo Albertinazzi haciendo los relatos. Y comentarios con todo el equipo técnico. Todo. Toda la carne al asador de Canal 50. Y también con la gente de Río Teltebre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 20 horas. Gracias. Nacieron los dos en el mismo barrio. No, 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 no se puede escapar a lo que ya fue escrito. Los mismos olores y colores y rincones se pasearon. Saber hacia dónde ir, pero nadie es tan sabio. Y poder nadar en sus versos escritos.